Hola, soy Roberto Fiesco, soy productor y soy realizador también, llevo ocho largos producidos, entre ellos Todos los días son tuyos, que está en competencia en otra prima en este festival. Aquí también en Expresión de Cortes he presentado un corto que yo dirigí que se llama Paloma y otro corto que produjo que se llama La Revolución Brillante, en la sección oficial de competencia en México. Ah, muy bien, muchas gracias.